Último día de clase, en esta ocasión, el aula es la Fundación Caja Rural de Villarreal y el único papel que tendrán en sus manos, el diploma que les acredita como nuevos profesionales de la enfermería. Es el día de nuestra graduación y la verdad es que creo que todos tenemos muchos nervios, pero bueno, es un día que todos estamos esperando desde que empezamos, la verdad. Estamos todos muy nerviosos, con ganas ya de que acabe la graduación y que poder decir, ya tenemos el diploma de enfermería. Los padres, los más orgullosos de sus hijos. Mucha emoción, mucho orgullo, porque es una profesión en la que puede ayudar a la gente, es algo que es reconocido, es algo que ella va a desarrollar muy bien. Y como suele decirse, de tal palo, tal astilla. Algunos sabían bien dónde se metían. Lo he vivido en mi casa porque mi padre también es enfermero y lo he ido viendo y me ha ido gustando. Y creo que acerté, yo y todos, al dedicarnos a esta profesión. Son muchos los que tienen claro qué van a hacer a partir de ahora. Me gustaría seguir formándome, sobre todo atención primaria, enfermería escolar, es lo que más me gusta. Un contrato de verano, sí, puede ser. Y si no, me estoy preparando también la especialidad de leer. Entonces, no sé, ya algo saldrá. Y del mismo modo, son muchos los que ven lejos la opción de salir de España. No, la verdad que no me gustaría quedarme aquí. Como mucho ir por alguna provincia de España, pero fuera no me gustaría irme. La verdad que sería mi última opción. Sin embargo, la excelente formación de los profesionales de la enfermería españoles hace que otros países reclamen sus cuidados. Yo espero que se vayan abriendo opciones. Hay gente que se va a otros países europeos. Y yo, concretamente, sé de algunos que están trabajando en Alemania, están trabajando en Inglaterra. En Alemania, a mí me da mucha pena porque allí la enfermería no es universitaria y están dando el producto que aquí hemos generado con un gran nivel de enfermería. Salen muy bien preparados, muy bien preparados y para dar la respuesta a las necesidades de salud que tiene la ciudadanía. De vuelta al día festivo, a su día, los alumnos han disfrutado de una gala que han organizado ellos mismos. Solo tengo ganas de que hoy salga todo según lo previsto, que disfrutemos, que estemos todos muy felices porque muchos de nosotros hoy será el último día que nos veamos. Un programa lleno de actos en el que han participado todos, han recordado viejos momentos y han despedido la que ha sido su vida durante estos últimos cuatro años. ¡Gracias!